Y ya hola a todos chicos y chicas de youtube y bienvenidos un día más al canal Bueno y estamos aquí hoy en bueno en Cities Skylines Que aunque esto es una serie que bueno suelo hacer en Twitch Pues la verdad que hoy me apetecía bastante hacerla aquí Y noto gráficamente como que han bajado Anular corrección de color No sé, noto como que algo ha cambiado gráficamente Pero... Pero no sé No sé, parece que bueno todo va bien Teníamos aquí un cementerio que ya está vaciado por completo Vale y en el día de hoy vamos a arreglar uno de los cementerios Me está yendo informando y como podéis ver tenemos aquí un error Bueno un error no, una queja de nuestros empresarios Que básicamente nos dicen que no tienen suficiente materia prima Y esto lo explico mientras derrumbo a sus vecinos Que son unos cobardes y han decidido abandonar antes de tiempo Bueno, este es un fallo que sucede cuando no tenemos Bueno, sectores especializados en industria Digamos que esto es una industria genérica y necesitan industria especializada O sea, industria especializada que es la que tenemos aquí Que es tanto la agrícola como la minera como la petrolera Y como la industria general que es la que tenemos aquí Pero digamos que son estas de aquí Bueno, la forestal también, ¿vale? Incluida Entonces, tenemos que hacer industria de este tipo Problema Que la industria de este tipo necesita recursos Y... Me los he comido Y lo peor es que me los he comido Entonces, como esto es así Vamos a hacer aquí un pequeño... Una cosa así Eh... No Esto no va así Esto así sí Pero esto así Así, 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 así Toda esta zona Toda, toda, toda esta zona Va a ser industria Es agrícola, ¿no? Lo que hay aquí, ¿verdad? Industria agrícola Entonces, ahora esto le tenemos Eh... Es que todavía no me queda claro Tierra fértil, agrícola, ¿verdad? Bien, bien, bien Bueno, va a ser industria agrícola ¡Joder, que tos! Me cago en la leche que le han dado Vale, perfecto Eh... Aquí como que estas leyes, pues Se las sudan bastante Entonces, bueno Vamos a ponerle que esto sea Industria Y... Puesto que aquí tenemos Bastante industria Vamos a intentar completarle La industria Todo lo que podamos Vale Y así quedaría bien Entonces, bueno Ahora Supuestamente ahora Nos... Afortunada o desgraciadamente ¿No? No sé cuál de las dos Será la... La mejor definición para esto Pero bueno Eh... Otra de las soluciones Para esto de que no tienen recursos Es poner... Eh... Trenes de... Bueno De carga Y básicamente es algo Eso ya es algo que tenemos Pero que por desgracia Tampoco está... Nos está... Eh... Solucionando muchas cosas Vamos, de hecho Ya podéis ver Que aquí están importando Productos agrícolas Pero no... No dan abasto, ¿no? Vamos a ser sinceros Es una zona tan, 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 tan extensa Que no dan abasto Bueno Otra de las soluciones Que quiero es Arreglar este Con toda esta mierda Que tengo aquí El problema Es que no se ve muy bien Entonces Lo que vamos a hacer Es empezar a borrar vías Vamos a empezar a borrar vías Esto es la estación Esto es la estación Y esto lo voy a borrar Esto lo vamos a borrar Y esto también Y eso se puede quedar así Y esto se va a quedar así Vale, bien, perfecto Ahora que ya tenemos borrado esto Vale, esto es lo que utilizan Para subir y bajar A esta zona de aquí Así que esta Esta vía no la tendría que haber borrado Ay Así que bueno Vamos a empezar Eh... Trenes Trenes, trenes Vías Vías de tren Esto tiene que ir Ahí Vale, esa está bien Ahora Esta de aquí Esta de aquí Eh... Tiene que ir Así Así O tal vez Podemos conectarla Podemos conectarla ¿Dónde? Porque estos quieren salir Pero como para allá No hay más estaciones Por los suyos que salgan Hacia aquí, ¿no? Vale, vamos a ver Si así solucionamos esto un poco Aquí tendrían que tener conexión Vale, y aquí Bueno, esta conexión La podríamos haber dejado Y aquí, bueno Pues ahí Y ya está Que este tren Por cierto No sé que está exportando Terminal Pero detalle Tren de carga Llevando... Vale Digamos que esto viene De la zona industrial, ¿no? Entonces vamos a ver Si ahora lo que son Las líneas de tren Pues pueden Conectarse Que parece que sí Se debería de poder conectar Lógicamente Pero no entiendo Por qué no Vale, vamos a esperar Un rato A ver si mientras tanto La IA quiere conectarse No sé, tío Se debería Se debería de conectar Vale, eso pone ahí Que no hay conexión Pero bueno Esto es algo temporal Hasta que consigamos Bueno, pues que esto Se arregle Básicamente A ver Por aquí pueden salir No me estoy inventando Nada, ¿verdad? A ver ¿Qué vía de tren es la...? ¿Cuántas líneas tenemos de tren? Línea interurbana Línea ciudad industrial Vale, la que no tiene conexión Es la línea esta Va, bueno Pues vamos a ponerle Desde aquí una mierda De estas Ahí, señor De verdad Me van a matar A disgustos A ver si el señor Ya quiere tener conexión Ya Señor ¿Quiere usted tener conexión ya? O tampoco Bueno, ahora ya por lo menos Lo de esta conexión Es la que no entiendo, tío Pero vamos a ver Esa basura de conexión ¿Qué es? ¿Qué es? No, no, no A mí dímelo Dímelo Porque es que a mí Yo no me aclaro Esa mierda Esto es una puta mierda Vamos a ver Pero tío Es que No entiendo A qué paradas Tienen que ir Es que No entiendo Por qué sé Que deben venir Hacia acá Cuando pueden venir Hacia allá Es la línea azul ¿Verdad? Y la línea azul Es la que recorre Todas las putas estaciones Tadas de carga Es que tú fíjate Tú fíjate la vuelta que se da Es que tío Esto es una cosa Esto es una cosa graciosa Además Pues tío La voy a borrar No, toma por culo La voy a detener Es la interurbana ¿No? Pues interurbana Toma por culo Y la línea ciudad industrial Esta Fuera también Sí No quiero Ni una Fuera Todas Vale Tú Sales de aquí Y llegas hasta aquí Pues no No sale esto hasta ahí Pero vamos a ver ¿Qué coño te pasa? Vamos a ver Tengo aquí mi tren Mi tren Que tiene que salir Hasta Tú, esto Esto es una puta broma ¿Verdad? Esta puta conexión Es una puta broma Esto es una conexión Que tiene que venir de allí Joder Es que no me jodas Tío De verdad Vale Este que se conectaría Aquí Que luego se conectaría Tatatatatatatatam Por aquí va a ser que no Aquí Que de aquí Vendría aquí Que de aquí Vendría aquí Volvería aquí Volvería aquí Y aquí ya Completaría la línea Vale Y esta Y esta Sí que va a ser La inter Urbana Inter Urbana Y ya está Tío O sea Es que Bueno no Es que De hecho va a ser La general Y a tomar por culo O sea Va a ser la general Y ya está Ala Contentos todos Venga Y ahora a ver Si los trenes Quieren reaccionar Vale Este que viene Este tren viene A la Al muelle Bien La central De cargamento Y este Está llevando Cargamento Terminal de carga Y ahora está Y ahora no sé Ni que está haciendo Bueno 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 De aquí funciona bien Esto funciona bien De aquí salen No salen Directamente Un problema Todos quieren salir Por la misma vía Vale Ahora ya pueden salir De aquí Habría otra Solución Vale Un momentín Y es que Esta vía Nos la vamos a llevar Por aquí Con un puente Espérate un momento Que esto se arregla Así Esto se mueve Así un centímetro Está conectada ¿No? Vale Bien Y entonces Esto ahora Tatatatata A ver si puedo Espérate Que a este Le pasa lo mismo De antes Que la tía Pues no No quieren Quieren ocupar Toda la mierda Entonces claro Como quieren ocupar Todo Porque son unos Putos Ansias Vale Estamos ahí Ya bien Bien Vale Aquí hacemos un puente Te me cago Te me cago en su puta madre Ahí está el puente Vale Y esto de aquí Lo vamos a borrar Y ahora esto va a venir Hasta aquí Y ya está Y punto Y ya está Y nos ahorramos Ahí un atasco Que te cagas Tío Ay Vale Y aquí entonces Ahora esto ya Tendría que ir Pues bastante más Ligero ¿No? Bueno Este tren ha muerto Este tren Aquí digamos que ya Hay muerte Y destrucción Pero no pasa nada Estos son trenes Nada de pasajeros Que ahora mismo No sé No sé que le pasa A este tren Se ha quedado Emboliado ¿No? ¿Dónde quieren ir? Ah vale Ya Ya se les ha ido La embolia Bueno Esta conexión Nos va a dar Agilidad En esta línea Aunque estos de aquí Todavía no Si como siguen atascados Pues bueno Pues no les pasa nada más que eso Que siguen atascados Y ya está Y mire Para evitar aquí otro cruce Y seguir dando agilidad Lo que vamos a hacer Es traer esta vía Así Y coger esto así Y esto lo vamos a meter Directamente Lo vamos a meter directamente Allí Y como estos quieren venir Hacia allá Quieren venirse hacia aquí Pues ya Perfecto Vale Uy ¡Hala, hala, 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 hala! Esto es trampa ¡Hala, chaval! ¡Ja, ja! Habéis visto lo que ha hecho ese tren ahí Sin vías ¿Quién necesita vías? Para continuar el viaje ¡Nadie! ¡Ja, ja, ja! Dios Tío, qué puto falso Bueno, vamos a ver Cómo van nuestras líneas Supongo que nuestras líneas De metro Irán Bueno, pues irán Bastante Mira, el interurbano este Es una barbaridad, chaval ¿Por qué? Porque es la que conecta con el metro Y está igual La que conectan con el aeropuerto Y con el metro Son la leche Esta, la residencial Es la... También nos da bastantes pasajeros Y la isolators Que la isolators No sé cuál era ¿Cuál es la isolators, tío? La quiero... Quiero... Eh... Solo quiero ver la isolators La isolators Es esta Que conecta esto Con esto, ¿no? Bueno, claro Es una línea Es una línea pequeña Que sirve, pues, para conectar Dos puntos Y... Y ya No te creas tú Que sirve para otra cosa ¿Cómo es cierto? Ahora que me doy cuenta Esta estación Ah, bueno Si tiene pasajeros Lo que vale Claro, como solo tenemos una línea Pues... Vale Pues ya está Eh... Pues perfecto, señor Ahora me puede mostrar usted Todas las líneas Y ya está Bien, 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 bien Bueno Pues ya Un tema solucionado Eh... Otro tema que habría que solucionar Voy a ver cómo va mi industria agrícola ahora Que tenemos esto así Aquí Bueno Parece que va Madre mía Los putos cerdos, tío Bueno Digamos que estos tendrían que... Venir No sé si... Vendrán, no vendrán Aquí se supone que van contrastores Volviendo a las instalaciones No, la verdad es que esto está chulo Está muy chulo Bueno Tenemos ya un tipo más de industria Esta no es agrícola Eso sí Esto aquí sí que es agrícola Y bueno Hasta que veamos Si consiguen importar y exportar Todo lo que necesitamos Que importen y exporten Pues bueno Pues habrá... Habrá que esperar, ¿no? De momento Pues aquí van Aquí tenemos más zona industrial Y como esto es zona agrícola Creo Vale, sí, es zona agrícola Pues le vamos a meter aquí Más industria Y ya está Y como es agrícola Pues tampoco tendrían que... Vale, y esto Transportando productos agrícolas A beefcakes Vale, bueno Pues como podéis ver Esto ya va funcionando Esto es un puto vertedero Que está, bueno Lleno al 25% Creo que es Pero bueno Va bastante bien Estamos perdiendo dinero Esto no me gusta Pero ya somos 90.000 personas Bueno, aquí la contaminación Tendrá que desaparecer Tarde o temprano Y aquí tendrían que estar Todos más contentos Que un pirulo Vale El objetivo Va a ser construir estas cosas Que para construir Construir un parque de negocios Y el parque de negocios ¿Cuál es? Esto es el casino Esto es la plástica de golf Esto es un hotel de lujo Hotel de lujo Bueno, pues el hotel de lujo Como esta es la zona de lujo Por decirlo así De algún modo Lo vamos a conectar Que tal que... Aquí Y no pasa nada No pasa nada Porque esto se conecta así otra vez Esto se hace así Se hace así Y ya está Conectado Y aquí no ha pasado nada Y ya tenemos aquí El hotel de lujo Que por cierto Mola una barbaridad Lol, chaval El hotel de lujo este Que por cierto No sé si por aquí Hay una boca de metro ¿Dónde hay metro aquí? Ah, está ahí Ah, bueno No les va a pillar muy lejos Dentro de lo malo Va a estar bastante bien la cosa Bueno, aquí está patrullando Nuestro helicóptero De la policía Y bueno, vamos a ver Porque también habíamos construido Otra cosa Y estos hay ciudadanos enfermos Aquí dicen que hay ciudadanos enfermos Estos es normal Que estén enfermos Bueno, vamos a ver Si aquí se ha aligerado algo El tráfico de ferroviario Que parece que así es Parece que así es Ya no hay estos pedazos de atascos Que había Que había antes Que es que eran Una barbaridad Vale, y estos Como pueden salir así Pues ya está Este sale Se va con sus siete pasajeros A otra ciudad Y perfecto Estos están esperando A la línea azul Que bueno La verdad es que Es normal Porque es la única línea Entonces Bueno Tal vez habría que hacer Otra línea Que recorriera La misma zona De hecho Habría que hacer Una línea Que solo fuera Para ir y venir Bueno, vamos a hacer una línea A la inversa ¿Vale? Vamos a hacer que venga Eh... Crea una línea Así 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 Esta continúa Por aquí Seguimos la azul Y donde para el azul Para ella Aquí así Así Y así Y así Y ahora así Así Que sí Que a lo mejor Se están quitando Clientes Pero es que así Digamos que Al parar los dos En el mismo sitio Pues digamos Que nos aseguramos Bueno ¿Cómo decirlo? No sé Eh... Y ahora General General In In asterisco General In General In asterisco ¿Vale? Para señalizar Que es la inversa De la general Bueno Y vamos a ver Si esto Funciona Tendremos ahora Lógicamente Más tráfico De trenes Que aquí sigue Habiendo un atasco Del copón De hecho Le vamos a cambiar El color Y va a ser General In Va a ser Moralo Vas a ser así Moralita Muy bonita Muy bien Perfecto Y así te podré Distinguir mejor Mira Aquí está Que aquí tienen Atasco Y... También sé Por qué es También sé Por qué es Y es por esta Vía Industrial Que esta mierda De aquí Esta puta mierda De aquí No nos hace nada más Que entorpecer Entonces Esta conexión Que tenemos Aquí Eh... La quitaría Pero no sé Cómo quitarla Porque... Bueno Vamos a hacer Vamos a hacer La prueba A ver si pudiese Hacer una... Algo que cruzase así Vale Vamos a mirar Si puedo cruzar Por encima De estas vías Algo así Y ahora Algo todavía Un poquito más alto Así Y a ver si Desde aquí Podría ser Que cruzásemos Tal que... Este edificio De aquí Que lo veo Bastante Improbable Eh... Eh... Que sí Que nos deja Y esto De aquí Ya vamos a empezar A bajar Bastante Tal que... Bueno Pues para que llegue A esta zona De aquí Esto así Podría quedar bien Y esto así Quedaría genial Vale Y ya estaría Y así Otro cruce Que nos evitamos Estos trenes Irían así Y estos irían Directamente a su zona Y aquí solo tendríamos Un cruce Y es una forma Bueno pues de evitar Trenes Que atasquen Las vías Esto tendría que empezar A ir más ligero Porque aquí no tendrían Por qué quedarse Tan atascados Que bueno Que parece que sí Que lo de que no se queden Atascados Bueno pues se la suda Bastante Se la sigue sudando Bastante Aquí que siguen Con el muerto Que no se lo lleva Ni Dios Y aquí Que bueno Los agrícolas Pues bueno Están poco a poco Exportando sus productos Y tarde o temprano Bueno Pues tarde o temprano Llegarán a la Autopista Y bueno Conseguirán Exportar sus productos A la zona Industrial Eh Por aquí Tenemos el problema De siempre No tienen productos Para exportar Pero bueno Vamos a ver si conseguimos No No tienen productos Para vender Esto es el problema De la industria Que como la industria No fabrica La industria No exporta Y si la industria No exporta Pues mal Mal plan Mal plan Pero bueno Esto va a ir Que esperar A solucionarlo Y esto se solucionará Cuando solucionemos La industria Mientras tanto Pues bueno Nos tendremos que Conformar Con demoler Los comercios Que estén así Bueno Bastante Debilitados Y veremos A ver Bueno Pues que tal Que tal van No Bueno Donde Segundo un comercio Aparece uno nuevo A ver Parece que Bueno Más o menos Parece que Ya se tendría que ir Solucionando Es que Mierda Que No se que No se que materia prima Necesitan La verdad Es que por aquí Hay petróleo 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 Por aquí hay petróleo Verdad Por aquí hay petróleo Si Aquí hay petróleo Entonces aquí vamos a hacer Algo tal Que así Con una vía así Una de esta Ahora que se venga así Y esto Bueno Pues ahora Ya le vamos a empezar A poner cosas Así 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 No Así no Así no Porque así no Vale Primero Traer agua Vamos a traer agua Vamos a hacer Esto así Así Y así Y hasta Aquí Hasta el final De nuestros Límites De población Vale Le vamos a hacer Esto así Y como esto va a ser Una zona industrial Pequeña Porque no es hasta Donde llegan Los recursos Vale Llegan hasta Más o menos Esta altura Diría yo Bueno Pues esto Lo vamos a Meter así Y ahora Le vamos a decir Que esto Lo haga así Y ahora Vamos a poner Aquí más Bueno De hecho Si es recto Casi que mejor Vale Esto así Un poquito Más aquí Y ahora Un poquito Más para allá Ahí A ver Si hay A ver Ahí Ahí Podría valer Esto A ver Si así No No Espérate Que no me Está dejando Esto ponerlo De la manera Que yo quiero Vale Así Y nos quedaría Aquí para otro Que estaría Ahí Vale Y ahora Todo esto Le decimos Que va a ser Un distrito Nuevo Bueno Primero hay que Pintarle esto Hay que pintarle Esto de aquí Bueno Y creo que Está cubierto Todo el petróleo ¿No? Sí Básicamente Está cubierto Le vamos a decir Que va a ser Industria petrolífera Y le vamos a cambiar Vamos a quitar Esta ley Y esta ley Y bueno Pues ya estaría Y ahora le decimos A todo esto Que va a ser Industria 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 Es petróleo Esto ¿verdad? Son minerales Ups Meno mal que Lo tengo esto en pausa Es mineral Es mineral Vale ya Pues casi que mejor Que sea mineral ¿No? Bueno Le pongo las tuberías De agua Y le ponemos Le vamos a poner Sus cosejas Vale bien Así perfecto Cosas que hay que ponerle Bueno Lo primero Una parada de autobús Que vamos Ya vamos a ver Si consigo Que la parada Bueno pues quiera Vamos a hacer esto así Uy A ver Vale esto así Aquí una Y de aquí Y de aquí Vamos a coger Y le vamos a poner Otra Tal que Aquí a esta esquina Que dé así Una vuelta Un poco circular Y aquí como que otra ¿No? Así en plan Despedida Y ya estaría Vale y ahora Un metro También le vamos a Plantar aquí Un metro Que le vamos a poner Tal que aquí Y cuya parada Va a estar Va a conectar Con esto Con este Aquí así Perfecto Y ahora esta línea Roja Esta línea roja Que es la industrial La vamos a traer Aquí Uy A ver Línea roja Ahí Perfecto ya Línea roja Y no se si tendríamos Una línea Industrial No No teníamos una línea industrial Así que esto Tendría que Va a estar así Vale Algo más Pues por supuesto Que bueno Esto tienen De esto flojean un poco Pero se lo vamos a reforzar así Y de policía Tres cuartos de lo mismo Se lo vamos a reforzar así Y con esto Bueno pues ya Tendrían Así que ahora ya Que se pongan ahí a producir Mierda Y nada Eh bueno Electricidad Hostia es verdad Electricidad Que ya se me olvidaba Eh y agua Hemos hecho las conexiones de agua Tampoco Muy bien Adrián Tampoco Bueno esto a lo mejor Se podría venir aquí A ver si podemos Abrar tubería Vale así Yo creo que estaría Todo cubierto Vamos a cubrir también Esta esquina Que luego ya Me los conozco Vale ya hay que Traerles electricidad Bueno que esto es De momento va a estar ahí Y ya bueno Pues cuando quieran Construir En esta zona Pues ya Que vengan Y lo hagan Bueno Y aquí bueno Pues ya tendrían Que detener su producción Una de las cosas Que podemos hacer Es ponerle También Uno terminal De corvo Con sus Trenes aquí Y sus trenes Allí Y ya está Bueno y de hecho Y de hecho La electricidad Se va a venir A conectar A la estación Y de la estación Pues bueno ya Pues que vengan todos Y así bueno Pues también pueden exportar De una manera más ligera Sin tener que usar Necesariamente Las carreteras Y como tenemos Una conexión De tren Que bueno No sé yo Hasta qué punto Conectará Vale sí Pueden conectar Perfectísimamente Perfecto Aunque se tengan Que dar más vuelta Pero bueno Van a llegar igual Así que no me No me voy a estar Con Con darles Acceso A A más cosas Y si quieren venir aquí Bueno pues tienen El metro Y tienen esas cosas Porque pueden Conseguirlo De sobra Vale Bueno Aquí va a haber Que darles Electricidad Que como estoy viendo Que son imbéciles Los pobrecitos Bueno pues se la vamos a dar Yo que sé De una manera Un poco ortodoxa Y que no me gusta nada Hacer Pero bueno Que es Atravesando Toda la puta ciudad Hasta que ellos digan No si Tenemos electricidad Y ya está Pero bueno Esto es hasta que crezca Esta zona Mientras tanto Bueno Esta estación Empezará a funcionar De un momento a otro No sé si esto Está transportando Pasajeros Y si casi Se habrá bajado Alguien aquí No se ha bajado Ni Peter Entonces bueno No sé cómo va El tema Autobuses Aquí había una estación De autobuses Creo recordar Pero bueno A lo mejor Podríamos poner Alguno que otro más Porque Es que Estoy viendo Que no Que no vamos a tener Autobuses suficientes Y como hoy no molesta Porque lo único que hace Es meter Autobuses Me parece muy fuerte De verdad Tío Esto es una puta broma Que te lo digo Te lo digo yo de verdad Vamos a hacer así Un poquito de Pido puente esto Porque es que De verdad Te digo yo Que lo de este juego Con las conexiones Es un puto chiste De verdad Mira aquí se está quemando Un edificio Vamos a ver Que tal funcionan Los bomberos de la zona Teoría tienen aquí Un servicio Estupendo De bomberos No Mucho Mucho tráfico no hay Eso hay que Hay que admitírselo Pero tío Es que Vamos a ver Vamos a ver Es que yo no sé Que puto coño os pasa Con iros a donde no hay Electricidad Yo de verdad Os digo que no sé Que coño os pasa En la puta cabeza Así que bueno Conforme se vaya Unificando toda esta zona Pues ya Iremos haciendo lo otro Bueno aquí están Con la agrícola Aquí están con la otra Y aquí a ver si poco a poco Bueno pues van teniendo recursos Y al darle recursos a estos Estos van cocinando productos Y Dos más dos son cuatro Y cuatro de dos son seis Y bueno Y básicamente Esto funciona Así Pero bueno Necesito ver esto Un poquito más petado No sé si habrán conseguido Apagar el edificio Que se estaba quemando Que ya no sé Ni dónde se estaba quemando Bueno Se estaba quemando Un edificio Imagino que lo habrán apagado Imagino Quiero imaginar Que lo habrán apagado Pero vamos Tiene pinta de que sí No la verdad Que el tráfico aquí Va muy bien La rotonda esta Hace que el tráfico Sea muy fluido Como les hago Dar una vuelta Increíble Pues bueno La verdad que no se puede No les da tiempo A crear tráfico Y como tampoco es una zona Que tenga mucho tráfico Esta calle tal vez Es la que así tiene Un poquito más Y a salir a la autovía Es la que Bueno Más tráfico genera Por putas razones Por putas razones obvias Este camión Ha desaparecido Este camión También ha desaparecido No sé por qué Han decidido Que la vida Es una mierda Y que es mejor Desaparecer Vale Este acceso De aquí También es un asco Entonces autobuses Ni siquiera sé Cuáles son Ah vale Sí Ya sé Cuáles son Tendríamos que hacer El uso tal vez De los carriles Bus Que de hecho Es lo que vamos a hacer Por probarlos En la rotonda esta Vamos a ver si consigo Bus taxi Bueno Sería de esta Tal vez Sí Sería de esta Bueno Esto va a ser ahora Un poco lío Pero bueno A lo mejor me he cargado La rotonda Pero bueno Vamos a ver si así Esto funciona Y le damos más Agilidad A toda esta zona No Esto no podemos hacerlo En esta zona Porque como no nos da Carreteras En De autobús Pero de un solo sentido Pues en la mierda Entonces ahora A actualizar todo otra vez Aquí que desaparezcan Los cruces Estos Utiles estos Vale Y esto tiene que ir Hacia allí Hacia allí Va hacia allí Pues ya está Perfecto A ver Carilbus les iba a dar Algo de agilidad Pero vamos Que no pasa nada Aquí les pasa algo parecido Que como quieren ir Todos aquí Pues Pues no les pasa Nada más que eso Que estos que hacen Exportar ¿No? Transportando productos Transportando productos Sí De hecho De hecho De hecho De hecho De hecho De hecho Es que vamos a hacer una cosa Esto va a ser Para ir hacia allá Vale ¿Vale? Y de aquí De aquí De aquí De aquí Excepto aquí Que hasta ¿Qué zona lo podemos poner? Hasta aquí es de dos ¿Vale? Hasta aquí es de dos Pero a partir de aquí Vamos a sacar una Difurcación Que va a ser esta En el que vamos a Hacer un túnel Vamos a ver si puedo hacer El túnel Aquí Y que salga Aquí Mismo Sería una buena zona A ver si consigo Que salga Vale Y vamos a ver Si puedo conectar Tal que Aquí Y bueno Y con esto Ya estaría Vale Y ahí Bueno Como que solucionamos Bastante esto Sí Y con esto Desatascaremos Algo La zona esta Aquí Ya podrán Acceder Problema Que ahora vamos a hacer Aquí un pedazo Que no sé Que la madre Que me parió Pero bueno No es problema Prefiero que se atasquen Ahí A que se atasquen Aquí ¿Veis? Como ahora ya El atasco es menor Espérate 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 Eso también tiene que ser De dos carriles Que si no No tiene Esto Función ninguna Vamos De hecho Si hiciera eso así Bueno pues Se cabrearían bastante Central térmica Falta combustible Pero vamos a ver Si eres térmica Térmica Una central Para generar Bueno que genera calor Para la ciudad Eso sí que no lo entiendo Tío Calefacción Ahí ahí está Central térmica Central geotérmica Y esto utiliza el petróleo Claro tú utilizas petróleo Amiga Es que Y el petróleo El petróleo es caca Petróleo es caca Tienes que sustituirte Por una de estas Que modernizarse Y ahora yo te conecto Vale Y ya tenemos aquí La super conexión Que hasta en cualquier momento Arráncala Y ya está Disponibilidad de calefacción A tope Pues ya está Pues bueno gente Lo vamos a dejar por aquí Hemos estado reparando Las conexiones de tren Las conexiones de vías El tren ahora es bastante más Fluido que antes Y sobre todo con esto de aquí Que ahora bueno Lógicamente aquí se hacen atascos Pero No es porque no lo intentemos Sino porque tienen que venir Muchos trenes hacia esta zona Vamos a ver si nuestra otra Vía de ferrocarril De momento no produce nada O no Digamos que no tiene esto Hay basuras ¿Cómo está aquí el tema basuras? Bueno Digamos que está Como tiene que estar Y ya está Bueno Pero vamos Que aunque pongamos aquí Un par de estas No le iba a pasar Nada Porque el estado de incineración Es un poco bajo Según esto Si le meto ahí dos A ver cuando arranquen ¿Qué tal quieren ir? Bueno tío también Qué casualidad Que las tenga que poner justo ahí ¿No? Bueno aquí es por donde menos Me decían que hay Pero bueno Básicamente chicos Vamos a dejarlo aquí Me lo tengo ya El pajarillo de navidad Habéis puesto como veis Y nada Espero que os haya gustado Un like Y un favoritos Y hasta otra Adiós Y un favoritos Y un favoritos Y un favoritos Gracias.